Cinco en Punto está patrocinado por Spam. Y nos encontramos en medio de las tres cruces en el cerro de Tomé. Buenas tardes, qué bueno que me acompañan una vez más en Cinco en Punto. La razón de que nos encontramos en este altar hecho de pura piedra del lugar es porque el próximo viernes se estará haciendo un peregrinaje masivo a este cerro. Viernes Santo, Good Friday. Encontramos acá zapatos, cruces, veladoras, retablos. Y una plaqueta que dice, perdón, Jesús mío. Mucha gente por años ha venido acá, lo mismo que allá en Chimayó. Por esa misma razón, antes de conocer un poquito sobre esta historia, nos vamos al otro lado del valle en donde Susana Olivares nos estará contando sobre la historia de la iglesia de Chimayó. Adelante, Susana. Viene con mucha fe, yo creo que eso sí, se ve en la tierra. Que sí, ahora yo cuando necesito, antes de tener que tengo callos, llevo un poquito y la mojo y me pongo en mi callo y se me quita el olor del callo. Dejan muchas cartas ahí y prometen de que si descansan van a traer sus muletas para atrás y las traen y dejan cartas en las muletas. De que las llevaron y se aliviaron y volvieron otra vez a cumplir. He visto muchas que han venido, que ya van para el hospital a que las operen, llevan tierra y se untan donde tienen el dolor y cuando van es que no le caigan nada en el dolor. En este lugar se encuentra la supuesta tierra sagrada, que muchos dicen sus cualidades curativas han ayudado a personas inválidas y a personas con enfermedades graves. Este lugar, que es conocido a través del mundo, atrae a miles de personas, sobre todo durante la Semana Santa. En forma de penitencia, adultos, niños y ancianos caminan decenas de millas para poder llegar a este lugar milagroso. Muy mala, no podía ni andar ni nada y no me sonaba con nada. Y luego cuando vine me eché de esa tierrita, llevé tierra y me refrié tierra, pues ya para el mes ya estaba buena y no me ha vuelto más. Este es un ritual que se ha llevado a cabo por años y que seguramente se llevará a cabo por muchos más. ¿Sergio? Muchas gracias, Osana. Nosotros nos vamos a una pausa comercial y cuando regresemos estaremos hablando con don Edwin Berry, historiador de este lindo paraje que nos estará contando sobre todo de Tomé. No se vayan antes el pensamiento de la semana. ¡Gracias! 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 Y cuando la rebelión de los indios en el 1680, todos los indios que vivían alrededor de Tomé Domínguez, lo llamaban Tata Tomé, y eran terretenientes también. No sembraban nomás los terrenos de Tomé Domínguez Mendoza, sembraban los de Tata Tomé y los terrenos de ellos también. Y se fueron cuando la rebelión a vivir en El Paso, y a los 12 años en la reconquista no volvió Tomé Domínguez Mendoza, no volvió. Dicen que sus hijos después tenían muchas reces, que se pusieron a crear vacas, a crear ganado mayor y menor también. Dicen que creaban cabras y vacas y reces y noviadas. Se creaban cuando se fue Isleta del Sur. Ah, entonces todos los indios de Isleta de aquí se fueron y vivieron 12 años allí. Y cuando volvieron con Don Diego de Vargas en la reconquista, ya no vinieron la mitad, la mitad se quedaron allá y la mitad se vinieron. Y de una vez venían buscando la hacienda de Tomé Domínguez Mendoza. La hallaron quemada, pero los muros todavía estaban. Y señas ahí, árboles, había algunos árboles de fruta y árboles, árboles de sombra. Señales diremos, landmarks. Y, pero entonces, era tan bueno Tomé Domínguez Mendoza con los indígenas que les regaló todo. Les tomaron posesión de sus terrenos y los de Tomé Domínguez Mendoza también. Y por muchos años, por siglos, fueron esos terrenos de los indios de Isleta. Don Carlos, cuando usted encontró esta sorpresa aquí en Tomé y que lleva el nombre, este lugarcito, lleva el nombre de Don Tomé Domínguez Mendoza. Esta relación que usted hizo, ¿sintió algo cuando se enteró de todo, cuando ya comenzó a unir cabos y las raíces? ¿Qué sintió en ese momento? Bueno, mire, yo lo que tengo que decirle es que siempre me identifiqué con Nuevo México y los hispanos, ¿por qué no decirlo de Nuevo México? Y esto es una más de las pruebas, pues, de que todos decimos que somos iguales, somos, tenemos la misma cultura, la misma religión, las mismas costumbres. Y como usted dijo al inicio de esta charla, hay que recordar siempre que no habían fronteras, ¿no? Ahora más que nunca, usted sabe a qué me refiero. Los tenemos, sufrimos embates anti-inmigrantes, anti-hispanos. Ahora más que nunca, es muy importante, pues, sentirnos como lo que somos, como una unidad, como un grupo que nos une tantas cosas, tantas tradiciones. Y, entonces, viene más a colación esta historia tan bella para mí, ¿no? Bueno, pues, yo definitivamente le agradezco bastante, don Carlos, también por habernos dado su tiempo. Don Edwin, muchas gracias por haberme dejado entrar una vez más a su casa y que esas tradiciones las conservemos y las continuemos. Todo va a depender de nuestra juventud que está saliendo adelante y que solamente tenemos que pensar en un ideal. Somos lo mismo, somos hispanos, y por eso tenemos que estar unidos para siempre. Nos vamos a una pausa comercial, regresamos con más. Y, como siempre, solo en Cinco en Punto, usted mira este tipo de programación. Mexicanos a gritos de guerra, el acero apretado y el bidón. Que linda vista la del valle. Continuamos en su programación de Cinco en Punto. Queremos recordarles que para el próximo sábado usted todavía tiene la oportunidad de entregar sus impuestos. El IRS está de por medio y el gobierno de los Estados Unidos, hasta las 12 de la noche exactamente, estará cerrando todas las oficinas de correo para que usted lo lleve a tiempo. Pero aquí tenemos del IRS algunos consejos. Adelante. ¿El nombre es suyo? ¿Doretta? ¿Acá? A ver. ¿Eres residenta aquí de Nuevo México? Sí. ¿Estabas presente aquí en Nuevo México? Mi nombre es Evangelina Quintana. Trabajo aquí en el sitio de South Broadway Cultural Center. Uno de nuestros trabajos es ayudar a la gente con la preparación del Income Tax. Es uno de los servicios que ofrecemos aquí en el centro. Para alguna gente que viene de México, esta es la primera vez que ellos vienen a preparar estas tasaciones. Esto es algo extraño para ellos, pero con mucho gusto vienen y quieren hacer todo muy legalmente. ¿Verdad, Beatriz? Sí. Es cierto. Tenemos bastante gente viniendo, ¿verdad? Ya, mucha gente. Tenemos gente que habla en inglés y otras gente que hablan en español. Hay algunas formas que ya vienen en español, pero nosotros las podemos traducir. Podemos traducir del inglés al español y así no se puede confundir la gente. Sí. Ya. Cualificas por unos 10 dólares extra aquí arriba en esta línea y que no se te olvide poner la fecha. Si hay algunos problemas, con mucho gusto les ayudamos o los referimos a alguien que les pueda ayudar. El número del teléfono, 848-1320. Vamos a cambiar un poquito de tema y pedir de su ayuda para aquellos niños que tienen ilusiones de tener o hacer algo grande, como un viaje a Disney o visitar algún personaje famoso. Pero por su condición de salud, muchas veces es imposible desrealizar estos sueños dorados. Por eso, ahorita hablaremos sobre Make a Wish. Dear Make a Wish, thank you for giving me my wish. Make a Wish Foundation, una organización que se dedica a cumplir los deseos de niños menos válidos y que padecen una enfermedad permanente, han llegado a cumplir más de 200 deseos desde que se fundaron hace unos cuantos años atrás. Fundación aquí en Nuevo México empezó en 1987 y ahora estamos dando el 200, el deseo 200. Esta organización ha cumplido con deseos de los niños tan simples como tener una bicicleta o ir de compras, hasta casi imposible de realizar, como visitar a artistas famosos e ir a lugares que ellos nunca se imaginaron. Thank you so much for my dream come true. It must have been difficult and very expensive. I'll pay you back the best way I know how. Love, support and prayers. Thank you so much and God bless you all. Esta niña está agradeciendo por haberse cumplido y realizado su sueño esperándolo pagar más adelante. Y si usted quiere ser un voluntario o si conoce a un niño enfermo que necesita realizar su deseo. Solamente tienen que llamar en la oficina del Make a Wish y el número es 888-9474-888-WISH. Y si quieren ser voluntario deben hablar con Kay Montoya o Joe Ivy. Ayudemos a que estos niños hagan sus sueños una realidad. Recuérdense que estamos en el mes de Make a Wish. Y como ya es costumbre, ¿está lista para su receta de comida? Spam tiene muchas recetas, como por ejemplo, quesadillas de carne de Spam. Coloque una tortilla de harina de 8 pulgadas en un sartén. Póngale queso. Agreguele carne Spam cortada en pedazos pequeños. Puede agregarle más queso. Cubra la carne Spam y el queso con otra tortilla de harina. A fuego mediano, espere que el queso se derrita. Después, cuidadosamente, dé vuelta la quesadilla. Después de un rato, remuévala del fuego. Corte la quesadilla en pedazos y sírvala con guacamole y salsa de marca Chichis. Su familia y sus amigos quedarán deleitados con este plato preparado con carne Spam. Aquí tenemos los ingredientes. Una lata de carne Spam, queso Monterey Jack, tortillas de harina, guacamole y salsa de marca Chichis. ¿Necesita dinero y no tiene empleo? En cinco en punto le diremos cómo quitarse esa preocupación. Claro, después de la pausa. Bueno, ya para terminar nuestra programación, recuérdese que siempre les traemos semana tras semana el empleo de la semana gracias al departamento de trabajo. A ver qué nos tiene preparado para este tiempo. Adelante. Papel y lápiz. Papel y lápiz. Artista gráfico. Tres años de experiencia. Poder usar CAD y programas de gráficos. Ocho dólares la hora se le estará pagando. Estimador de costos. Tres años de experiencia. Dos años de experiencia con Excel. Y se le estará dando 38 mil 700 dólares al año. Ahora representante de servicio al cliente. No se necesita experiencia. Habilidad con teclado de calculadora. Siete dólares la hora. Técnico de control de calidad. Seis meses de experiencia para infecciones mecánicas. Infecciones mecánicas. Se le estará dando cinco dólares la hora. Tenedor de libros. Dos años de experiencia. Siete dólares la hora. Cajero o cajera. Seis meses de experiencia. Posición de medio tiempo. Cuatro cuarenta la hora. Gerente de ventas. Tres años de experiencia en venta de radio. Sueldo. Según lo que usted sepa. Repartidor. Seis meses de experiencia para repartir paquetes en Alburquerque. Y Santa Fe. Licencia de manejar. Cinco cuarenta. O según lo que usted sepa. Guardia de seguridad. No se necesita experiencia para vigilar propiedades comerciales o industriales. Licencia de manejar. Cinco setenta y cinco la hora. Mecánico. Automotriz. Dos años de experiencia. Herramientas propias. Doce dólares la hora. Ajá. Tapicero. Dos años de experiencia. Cinco dólares la hora. O según la experiencia. Blomero. Cinco años de experiencia. Herramientas propias. Se le estará pagando. Doce dólares la hora. Instalador de regaderas de jardín. No se necesita experiencia. Cinco dólares la hora. O según la experiencia. Camionero. Un año de experiencia. Licencia de manejar clase A o B. Seis cincuenta. Camionero. Trailero. Dos años de experiencia. Licencia de manejar clase A con permiso para tanque. Ocho dólares la hora. Todo esto lo puede solicitar en persona en el departamento del trabajo. Cien. 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 la imitación de un gran artista que me orgullece mucho su corazón de imitarle a Alberto Martínez de Resortes, que dice así, naciste como una planta y creciste como una flor y te marchitaste en nuestro corazón, tu fama mucho alcanzó, galardones, premios que solo Dios te dio hombre y de Selena solo su carcacha nos dejó hombre desde 1971 nuestros corazones nos alegró con sus bellas canciones que todo el público bailó hasta 1995 el corazón se entristeció al saber esa noticia que Dios nos la quitó Selena sigue viviendo en nuestro corazón con sus lindas canciones varios corazones alegró gracias, descanse, paz Selena de parte de Canal 41 hombre tengo una foto de ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!